Entonces, este, digo, vamos a ver el fútbol, no, espérame, quiero ver más de la película, pero pa' qué, pa' todo te encabaron las homas, es que, es que los viejos, es que todo, y luego se aprieta, todos los hombres son iguales, todos, todos, o sea, pues ella es igual, Juan Pablo II, que Hitler, que la, todos son iguales, todos los puchillas que son iguales, menos más, ¿la esposa tan buena gente la ve? Sí, sí, sí la veo, y el otro con la piruja esta, ¿qué le ve a la, qué le ve a la vieja esa? Y le dije, no, siento que no va a aguantar, siento que si le digo así tan directo, no sé por qué sospeché, y dije, no, pa' qué le digo, no, no, no va a aguantar. Y le decía, pero mira, Dios me ha de conceder, Dios me ha de conceder que antes de que se acabe la película, la esposa lo descubre y le corte el piso, ¡achín, oye! Si te fijas los mensajes subliminales que me manda a mí, ¿verdad? Eso quiere decir, ponte a hacer eso, y entonces yo, como soy muy precavido, pues yo duermo boca abajo, porque, sí, sí, no, hay poco pa' arriesgarlo, ¡qué chingo! ¡Oh! No, güey, no, no, porque habrá quien tenga mucho y lo arriesga, como sabe que le corta la mitad y tiene pa' presidir, pero yo no, no, a mí me cortan lo que tengo y mañana me pongo boobies, y no muchos, porque ya traigo, ya traigo, fíjate, porque aparte con la edad también, si te has fijado que con la edad te crecen las boobies, yo no tenía, de verdad, yo de joven no tenía, tengo 62 años, de los 50 para arriba me empezaron a crecer las, ¿a qué las quiero? De joven hubiera sido mi ilusión, ¿me entiendes? Pero ya de abuela, pues chinga, hombre, no, de abuela no me gusta, y luego me hubieran salido bonitas, no, como changa mamantando una cosa horrible, desde acá me sale la chichi desde acá, una cosa horrible, horrible, como perra de vulcanizadora de carretera, ¿se han visto las perras? Están acostadas, así llega el tráiler, se levanta la pinche perra, deja las chichis ahí, así estoy yo, él las dejo, y de verdad, y ustedes se ríen como si te ven las chichis muy bonitas, ustedes cabrón, entonces este, pues sí me cambió el cuerpo, güey, entonces obviamente, pues ya, ¿qué te gusta que un hombre de mi edad todavía tenga, de, de, de vida, de, de passion, ¿qué te gusta? 10, 10, 16 años, ¿qué te gusta? Unos 10, 15 minutos, minutos, 10, 15 minutos, que bien repartidos me dan para dos años, porque de pendejo me los voy a gastar todos juntos, o sea, cuando vaya paseando su minuto y medio, ¿qué? Y luego le digo a mi mujer, ¿qué? Pues así es la vida, todo por servicio acaba, todo por servicio acaba, y yo, mira, es el único muerto que no puedo enterrar, fíjate nomás, ya lo voy a incinerar yo de plano, entonces, este, le digo que, le dijo mi mujer, oye, vamos a cumplir años de casados, le dije, ok, me dijo, ok, ¿y qué plano qué? Le dije, pues te parece bien que vayamos tres semanas a Cancún, tres semanas, le dije, pues para convivir, para convivir, ahora le dije, y nos fuimos en camión, cabrón, cabrón, sí, porque, ¿qué? Para convivir, dije, para convivir, en el avión hace tres horas, ¿qué convives? Dos horas, ¿y me convives? Le damos en camión, güey, en prendillo se me hizo un chingo la convivencia, dije, ya estuvo, cabrón, y le dije, ¿sabes qué, mami? Se me hace que yo me bajo aquí, tomo un vuelo y te recibo como reina, no, 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 no saben lo detallista que yo puedo hacer champaña, fresas con chocolate, güey, no, 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 el que ve que tragar, no llegaba en cuatro días, la vieja, y no estamos pa' echar a perder nada, a los cuatro días llegó, me dijo, ay, mi amor, qué padre, conocí todo el país, ya estoy como al desmarre, lo conozco todo, le dije, ¿por qué veas? ¿Por qué veas? Puede ser tu partido político mañana. Y ahí me di cuenta de que yo soy, obviamente, por mi edad, soy un señor de antes, porque los chavos sí saben, porque un spa, no es mi edad, es mi edad, un spa. Ahora hay muchos jóvenes que se cuidan de amar, el metrosexuales se llaman, está bien, está bien, se cuidan, pero para mí, para mí, el metrosexual es la puto, hay una línea, cabrón, que se la pasa y dice, ay, soy ¿Dónde me quedé? Para mí. ¿Por qué? Oye, hay hombres, se hacen tratamientos, no manes, güey. Tengo que me hagan el pediculo. ¡A la chingada! Los vatos, güey, los vatos. Y estas baterías son de últimamente, porque yo no ubico a mi papá. Y siéntale a su compadre, ¿qué compadre? Estaba en la noche, ¿qué hacemos? Agarramos el pedo, o iremos a que nos hagan un facial. ¡No, qué chingado, güey! ¡No, no, no, no! Y ahora los hombres así acostumbran, güey. Porque si se han fijado que las mujeres ya quieren ser más masculinas y empoderadas, y hacen ejercicio, y con muchos brazos, y ya no hay cintura, no hay bubi, no hay nalga, el puro músculo, y los vatos caen más, o sea, paretito y la madre, y los pantaloncitos así, y van a guardar el Starbucks y compran con su... Es que esa charola del café del Starbucks hace que te vea más puto, güey. Pero tienes que agarrar así, güey, así. Me da un... Maquiato 20 con leche de la casa. ¡No mames! ¡Váganse a hacer, hombre! Y si, aparte de la charola, y te traen un perrito aquí, más puto todavía, más. Perdón, pero yo soy de otra generación. Antes los hombres eran hombres, las mujeres eran mujeres, y ahora hay unas confundidas brutas, güey. O sea... Y obviamente, pues yo no sé nada de eso del spa. Y me dijo mi mujer cuando llegó al hotel, me dijo, oye, mi amor, hoy te vi un spa. Y yo, pendejo, le dije, ¿lo mataste, el animal? ¿Por qué? Porque estoy pagando 4,800 pesos diarios por una habitación sin alimentos para que tengan un pinche animal aquí. Me dijo, no, gordo, un spa, un spa. No sé lo que es un spa. Te voy a invitar. Le dije, ¿es un restaurante? No, gordo, no. Es de masajes. Y dije, ah, carajo, no. No, 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 no. ¿Cómo crees que yo voy a andar yendo a los masajes, hombre? No, no. Claro, yo te invito, yo no pago. No, le dije, sí, sí, lana sí traigo, pero ¿cómo crees que yo voy a andar yendo a los masajes? Es que yo quiero ir contigo. No, menos. Le dije, ¿cómo ching? Yo quiero estar ahí. No, le dije, porque yo hago mucho peda al oro del calambre. Perra, maldita, y la chingada. No, 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 no. No, no, yo no quiero ir a eso. Le dijo, ¿cuál calambre? Le dije, ¿cómo? ¿Qué calambre dices tú? Le dijo, ¿tú hiciste algún calambre? Ah, chingada, no, no. Porque ya me di cuenta que estaba yo igual que ustedes pensando nomás en esos masajes viejos calientes. Pero el masaje del que ella pensaba era otro masaje. Entonces fuimos al spa. No, qué chulada el spa, güey. No, 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 no. Ya me voy a hacer heterosexual yo, güey. ¿Por qué suena? No, 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 es que suena chulada, güey. Entramos de piedra volcánica todo, güey. Oía muy rico. Y fuentecitos por acá y agua cayendo. Y te relaja un ching, güey. Ay, qué tramaz está esto, güey. Ya mi mujer ahí pidió no sé qué tratamiento. La madre me dijo, ¿cómo es esta? Me dieron una bata blanca, chingoncísima. Una ahí hay una a mí blanca y unas como chancas blancas. Y yo me agarraba la bata. No, parecía uso polar. Yo chaparro así. Mirando a toda madre. Y luego llegamos ahí y me dijo, ¿se quita su bata, por favor? Y me quité mi bata y yo traía unas bermudas chingonas que compré. Y me llegan hasta acá. Y yo tengo el muslo flaco y catarro hasta acá. Y ya con las casetines, pues no se me ve tanto el sabor. Y me dijo la señorita, ¿no tiene algo más cortito? Y mi vieja, ahí claro. Le dije, permíteme. Me está preguntando a mí, ¿me permites? Le dije, no, señorita. Así, estas son mis bermudas. Aquí las quiero yo, así. Bueno, pásele, pues. Y agarramos de la mano, güey. Entramos al spa, agarramos de la mano. Le dije, puta, ojalá que no haya ningún conocido aquí, güey. Oye, qué vergüenza. El otro día me vieron, me dijo un amigo. Oye, güey. Te vi con tu mujer en el centro comercial, güey. Estás muy enamorado de ella. Digo, pues tengo 40 años con ella. O sea, lo anormal. O sea, no, ¿no? ¿Por qué me preguntas esa pendejada o qué? Digo, no, porque te viene el centro agarrándola de la mano. Digo, la suelto y compro por las pendejadas. Me agarré en el mercado. Me traigo aquí. Y. No aplaudan. No aplaudan. Porque ustedes vienen acompañados. Yo no, no. Yo entiendo que a ustedes le digan. Está pendejo, quince gordo este. Yo entiendo. Yo entiendo. No, no, pues ¿cómo? Yo porque no vino, güey. Qué chingado, güey. Y entramos allá al spa. Y no, no. Este te relaja la musicoterapia. Soy ya como música de arpa. Trulín. 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 Y yo me empecé a relajar. Y me decía, qué chingón. Trulín. Trulín. Y luego le cambiaron de instrumento a flauta. Trulín. Y eso sí me puso unos pinches nervios, güey. Porque yo me acuerdo cuando yo estaba chavo, güey. Y en las películas del santo. ¿Qué? ¿Sí saben quién es el santo, verdad? Y cuando salía la pinche musiquita, salía la pinche momia. Y le quitaba la máscara y se lo cogía. Y yo no traía máscara. Yo no traía máscara. Entonces yo lo que hice fue que me quitó la chenca y me la puse. Que por cierto, déjame dar un paréntesis. Ahorita sigo con lo del spa. Hace poquito, Fela ha sido en México. Te invito a que te suscribas a mi canal. Y no olvides activar la campanita para que te lleguen videos. Y acuérdate de compartir. Y no olvides activar la campana. Chau. Recuesta. Chau. Chau. Gracias por ver el video.